El mismo para mí ¿A quién le importa lo que yo ama? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo ama? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seré Nunca cambiaré Quizá la culpa es mía por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis condiciones Me reforzaré en mis posiciones Mi destino es el que yo Decido el que yo Vení por para mí ¿A quién le importa lo que yo ama? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seré Nunca cambiaré Nunca cambiaré No 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 ¡Suscríbete al canal!